Hola chavales, este es el quinto vídeo del hacha Si no has visto los anteriores, es mejor que los veas primero Porque si no, no te vas a enterar de nada, pajarraco ¡Dentro vídeo! Y lo extendemos ahí Y queda bien pegado muchísimo Y lo pegamos Con mucha intensidad Y damos la vuelta con mucha intensidad Lo extendemos ahí con mucha intensidad Ahí está, canerita en rameta Y una vez estar por los dos lados igual Nos concentramos aquí en el mango Vamos a poner un poquillo de pegamento Y le vamos a colocar un retalillo de tela Pesamos por aquí Y apretamos con fuerza Para que quede bien apretado Y vaya genial, genial, genial Y aquí le ponemos un poquillo de pegamento Un poquillo más Y ahora me seco, desatamos Y vamos a pintar esta parte Y le damos una buena capa de negro Una gotilla de blanco Y lo mezclamos Y echamos un poquillo de látex de molde Y lo mezclamos Y una vez que lo tengamos pintado con varias capas Lo que es el gris, el escuro y el látex Le ponemos un cartonaco por debajo Para no manchar mucho Envolvemos esto Con un periódico Que no se manche la parte del palo Aunque la vamos a pintar Luego cuesta un poquito más Y le vamos a aplicar un poquillo de pintura en spray Y vamos a aplicar una gotilla de pincel seco Y ahora vamos a aplicar una técnica del pincel seco Bueno, aquí está Lo mezclamos Y con la técnica el pincel seco Bueno, este no está seco Así que lo que vamos a utilizar es el dedillo un poquillo Para mancharlo que veáis un poco Chicos, chicas Siempre hay que empezar por los cantos Y como los cantos tienen que estar más oscuros No va a salir mejor siempre los primeros Si yo marchamos un poquillo Ahí se queda genial Pia, 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 pia A ver, me ha echado así Va a quedarnos genial Pia, 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 pia Por aquí, por ejemplo Le damos por aquí Y ahora le damos la vuelta y lo mismo Marchamos un poquillo Y te matamos Y ahora que tenemos aquí la hoja un poquillo más realista Así en plan envejecida Pues quitamos lo que es la protección esta Que era para que no se manchara mucho la parte de la madera Y luego la pintura me queda mejor Y tenemos que poner la protección a la empresa, claro Ahora tenemos que proteger la parte de la hacha para no tener que pintar a trabajar Con lo cual cubrimos Y tapamos Y lo vamos a Houston Una vez que tenemos esto, preparamos el color, un poquito de marrón, un poquillo de negro porque es la primera capa, y vamos a ver, lo mezclamos para ver si está lo suficientemente oscuro, y echamos el látex de molde, lo mezclamos bien, y le vamos dando, aquí está esto, vamos dando a ver que empiece el color, que vamos a ir mal aquí, le vamos por aquí, bien, y seguimos montando ya todo el palo, porque vamos del palo, y ahora que se ha secado el tono de color marrón oscuro, le vamos a añadir una capa un poquillo más clara, añadimos un poquillo de marrón, mezcla aquí, y le vamos a añadir un poquito de látex, látex de molde, lo mezclamos bien, y le damos superficialmente, vamos por aquí también, y lo dejamos secar, y ahora que ya está seco, le vamos a añadir una capilla un poquillo más clara, un poquillo de blanquillo, darle la claridad, lo mezclamos bien, y le añadimos el látex, lo mezclamos con alegría, y lo aplicamos, muy suavemente, sobre las superficies más destacadas, intentando esquivar, pues, todas las ranuras que podamos, porque la idea es que se vea más sobresaliente, pues, lo sobresaliente, realmente, de ahí que empleemos un palito, para no profundizar en las herranuras. Tampoco hace falta darle por todos sitios, solo por donde le damos sitios que queramos destacar menos, pues le damos menos, no tiene que ser uniforme, es más bien salpicado. Vamos por aquí un poquillo, por ejemplo, una chiquitilla. Ok. 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 y lo dejamos secar y una vez que está seco, ya se ha secado todo esto, vamos a pintar un poco por aquí, con un poco de blanco y una gotilla de amarillo y le echamos un poco de látex y se lo vamos a ir aplicando y lo dejamos secar hasta añadirle todas las capas, lo dejamos secar, le añadimos otra capa, lo dejamos secar, le añadimos otra capa hasta tener el color deseado una vez que ya le hemos dado las capas y ha cogido el color deseado, destapamos esta parte de aquí y ya la tenemos hecha y la promoción de hoy es que si te suscribes a mi canal, te sale pelo larguillo ahí donde lo quieres, para hacerte trencillas ¿A que es genial? Compártelo con tus colores porque verán este vídeo con esta hacha y dirán ¡Es genial! ¿Pero cómo ha hecho esta hacha? ¡Que está todo guapa! Y ya sabes, si te ha gustado esta hacha y todo su proceso, dadle un like de esos a este vídeo porque... ¡Es genial, ¿no? ¡Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo! ... Gracias por ver el video.